Actividad del Torneo Apertura 2019, jornada número 3, horario atípico y día atípico en el Mario Camposeco, viernes 9 de agosto, 8 de la noche, esto debido al evento eleccionario del próximo domingo en Guatemala. Y vean esa manta gigantesca de la afición, 2,596 aficionados que se dieron cita para ver el partido. Álvaro García en la portería del equipo de Xela fue el titular Darío Ferreira, Milton Garilial, Juan Yash, Wilson Godoy, Gerardo Arias, Víctor Alexis Mata, Edgar Macal, Kevin Norales, Gonzalo Vivanco y Carlos Camiani. El árbitro central fue Raúl Gamarro y cómo alineó el equipo de Iztapa con Liborio Sánchez en la portería, Emerson Cabrera, Kevin García, el caso también de Melfo Ramos, Bainer Barrios, Eliseo Díaz, Néstor Grageda, Kevin Santamarina, el caso de Maynor Asensio, Ramiro Roca y Sergio Blancas, el mexicano. Minuto 8 del tiempo corrido, está jugada por el sector de la izquierda, centro pasado y viene Kevin Norales para hacer la asistencia y centro perfecto a la llegada del mexicano Carlos Camiani que se estrenaba con anotación en ese torneo para el equipo de Xela Hu y convertía la primera anotación en el torneo para el equipo de Xela. Transcurrieron un total de 188 minutos para que Xela anotara su primer gol en este torneo de apertura 2019 y vemos la reiteración ahí, el testarazo ahí donde el guardameta Liborio Sánchez se queda sin ninguna posibilidad de poder pues detener esa pelota y era el 1 a 0 parcial en el equipo de Xela Hu Mario Campos. Un equipo del Puerto Iztapa dirigido por el técnico nacional Albertico Salguero pues se llegaba a Quetzaltenango para tener aspiraciones de sumar puntos en esta jornada número 3 y algunas jugadas que se daban acá por parte del conjunto de los peces Vela, esta que fue polémica el árbitro central al final pues deja seguir la jugada pero si me parece que hay una llegada ahí fuerte sobre el jugador del conjunto del Puerto Iztapa, el caso de Ramiro Roca era como transcurría el partido más de este conjunto del Puerto Iztapa que trató en la primera parte de llevar peligro acá Vivanco con el testarazo y los centros que se daban, insistía el equipo de Xela Hu, esta nueva de Vivanco, la falta aquí también del jugador del equipo de Xela Hu pero pues quedaba ahí lesionado Ferreira, el equipo superchivo que intentaba con estas llegadas pues tener más volumen de juego pero esta iba a ser anulada ahí por la posibilidad del equipo de Xela y el fuera del lugar del equipo de Xela el equipo superchivo, faltas que se daban también y las tarjetas amarillas que salían a relucir ahí por parte del árbitro central fueron amonestados Emerson Cabrera por parte del equipo de Iztapa al mismo tiempo Kevin García, el caso de Liceo Díaz y también Néstor Grajeda para el conjunto de los peces Vela del Puerto Iztapa, así transcurría la primera parte más llegadas acá se salva el equipo de Xela Hu, testarazo ahí y se lamenta el jugador del equipo del Puerto Iztapa, Ramiro Roca que fue el más incisivo incisivo en esta primera parte más acá en este disparo con bastante colocación ahí pero muy cerca para poder anotar y era así como se iba a dar entonces la finalización de la primera parte en el encuentro y era el 1 a 0 parcial del equipo de Xela en los primeros 45 minutos del partido, algunas variantes que se dieron en la segunda parte y Xela pues que intentaba llegaba acá de esta forma una jugada más donde Camiani aquí la asistencia de Kevin Norales y el mismo Kevin Norales va a recibir pero puntual ahí a la llegada el jugador del equipo del Puerto Iztapa y la gente que también le daba el ingrediente especial en el mítico el Mario Camposeco este día viernes por la noche en relación a esta jornada número 3 pues ingresó también el caso del Chucky Santeliz en la segunda parte presentándose ante el público acá en Quetzaltenango pues si se daban las posibilidades que el equipo de Xela iba a tener en el partido Edward Santeliz que había ingresado en la segunda parte y que iba a tener la posibilidad también de poder tener participación entró al minuto 52 acá Gonzalo Vivanco que se la perdía esta jugada que genera acá Edward El Chucky Santeliz y de acá pues se va a mostrar la amonestación y viene la posibilidad para que Carlos Camiani que había anotado en la primera parte tenga este disparo y desvío ahí en la barrera del conjunto de Iztapa y ni lerdo ni perezoso acá el caso de Edward Santeliz para llegar al minuto 67 y poner ahí la pelota en el fondo de la portería para lo que era el 2 a 0 en el partido una segunda parte que tuvo más acciones de juego y más anotaciones por cierto pues el caso de Edward Santeliz viene para tener su primera anotación en este torneo vistiendo la camisola del equipo Echelajú y la reiteración acá vemos el desvío ahí de la barrera el guardameta Livorio Sánchez que se iba además trata de puñetear la pelota pero está atento ahí que no deja una suelta ahí dentro del área el caso de Edward Santeliz para el 2 a 0 en el marcador esta falta va a generar el disparo y muy bien ahí vean acá la ejecución para que el jugador Sergio Alejandro Blancas al 70 ponga el descuento en el partido un golazo realmente se queda sin posibilidades el guardameta Álvaro García en esta jugada vemos la reiteración y pues un soberbio ahí remate soberbia a la definición para lo que era el descuento y un golazo que se dio esta noche en el Mario Campo seco para lo que era el descuento en el marcador más del equipo de Echelajú unas jugadas fuertes que se daban el intento acá pues a través de el jugador Alexis Mata la amonestación del árbitro central disparo y muy cerca ahí en la posibilidad para el equipo de Echelajú fue un encuentro dinámico ya en la segunda parte con muchas llegadas por parte de ambos equipos pero acá en esta jugada van a ser esta de Carlos Camiani que vean ahí entre cuantos jugadores se anima a disparar y pues al final la pelota se iba al fondo de la portería y disparo con colocación no con mucha potencia eso sí con colocación para el segundo de la noche de Carlos Camiani al 82 y Echela pues ganaba estos tres goles aún no vemos en la reiteración acá cómo se hace del espacio ve la colocación del guardameta y muy bien ahí para lo que era el doblete de Carlos Camiani y sus primeros dos goles en este torneo para el equipo de Echelajú Mario Campo seco en la apertura 2019 y Víctor Alexis Mata que era amonestado al igual que Cristian Alvisuriz y el caso de Darío Ferreira que tuvo acá esta desafortunada jugada en el rebote y la pelota se iba a ir al fondo de la portería para que al 88 el descuento llegaría por parte del equipo del Puerto Iztapa 3 a 2 gana el equipo de Echelajú en esta jornada suma 5 puntos en la tabla general y el equipo de Iztapa pues no ha sumado puntos en el torneo luego de 3 jornadas y es la primera victoria dirigiendo pues el técnico nacional Walter Horacio González al equipo de Echelajú en el torneo que suma 2 empates y una victoria precisamente esto ha sido una presentación especial gracias al Ente Deportivo Oficial y el equipo de Echelajú sécurité Gracias.